Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola a todos. Bienvenidos a Estilocracia, donde hoy les vamos a compartir algunos trucos que pueden usar para conseguir novia. Sabemos que el mundo de las citas puede ser intimidante y a veces ser difícil por dónde empezar. Pero no te preocupes, hoy te vamos a dar algunos consejos que pueden ayudarte a encontrar a esa persona especial. Antes de empezar, debes saber que cada persona es única y no existe una fórmula mágica para conseguir pareja, ya que lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra y eso está bien. Sin embargo, estos consejos pueden ser de gran ayuda para mejorar tus habilidades sociales y hacer que el proceso de encontrar pareja sea un poco más fácil y agradable. Así que presta atención. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos para conseguir pareja es la falta de confianza. Si no te sientes seguro de ti mismo, es posible que no te sientas cómodo hablando con personas nuevas o que te cueste expresar tus sentimientos. Recuerda que la confianza es atractiva y puede ayudarte a conectarte con otros voz de manera más efectiva. Para trabajar en tu confianza, puedes empezar por practicar la comunicación no verbal. Mantener contacto visual, sonreír y mantener una postura erguida son señales de confianza y pueden hacerte sentir más seguro. También puedes hacer ejercicio, ya que el ejercicio puede ayudar a liberar endorfinas y mejorar tu estado de ánimo. Por último, desafía tus miedos. 2. Conoce tus intereses. Para conectar con alguien, es importante tener intereses en común. Si no sabes cuáles son tus intereses, es posible que te cueste encontrar a alguien con quien conectes. 3. Tómate el tiempo de reflexionar sobre lo que te gusta hacer en tu tiempo libre y descubrir tus pasatiempos. Puedes probar nuevas actividades, como ir a un concierto o tomar una clase de cocina, para ver qué te apasiona. También puedes unirte a grupos o clubs que se enfoquen en tus intereses, ya sea en línea o en tu ciudad. Únete a estos grupos y clubs y conecta con personas que compartan tus intereses. 3. Sé auténtico. Nunca trates de ser alguien que no eres para impresionar a alguien más. Siempre es mejor ser auténtico y mostrar tu verdadera personalidad. Para ser auténtico, puedes hacer lo siguiente. 4. Conoce tus fortalezas y debilidades. Todos tenemos fortalezas y debilidades, pero aceptarlas es el primer paso para ser auténtico. 5. No tengas miedo de ser vulnerable. A veces, mostrar tus sentimientos y emociones puede ser atractivo para otros. 6. Sé honesto contigo mismo y con los demás. Siempre es mejor ser honesto y decir la verdad. 4. Sé un buen oyente. Ser un buen oyente significa darle a la otra persona la oportunidad de expresarse y de sentirse escuchada. A menudo, las personas pueden sentirse ignoradas o incomprendidas si sienten que no se les presta atención o que se les interrumpe constantemente mientras hablan. 5. Al ser un buen oyente, estás demostrando que valoras lo que la otra persona está diciendo y que estás interesado en conocer más sobre sus pensamientos, sentimientos y opiniones. Para ser un buen oyente, es importante prestar atención activa a lo que la otra persona está diciendo. Esto significa centrarse en su lenguaje corporal, tono de voz y en las palabras que están utilizando. También, puedes demostrar que estás prestando atención haciendo preguntas pertinentes sobre lo que te están diciendo y demostrando que te importa lo que están compartiendo contigo. 5. Sal de tu zona de confort. Salir de tu zona de confort significa hacer cosas que normalmente no harías y que pueden resultar desafiantes o incluso aterradoras. Es fácil caer en la rutina y hacer siempre lo mismo, pero esto puede limitar tus experiencias y oportunidades. Si estás buscando conocer a alguien especial, es importante expandir tus horizontes y explorar nuevas actividades y situaciones. Por ejemplo, si siempre vas al mismo bar con los mismos amigos, es posible que te estés perdiendo de conocer a gente nueva en otros lugares. Salir a eventos sociales, fiestas, clubes o grupos nuevos puede ser una excelente oportunidad para conocer a personas con intereses similares a los tuyos y que puedan convertirse en amigos o incluso en tu pareja. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.